Estamos hablando por este mes ya el tema que Dios puso en nuestro corazón y es el movimiento sobrenatural lo que Dios está queriendo hacer en su iglesia en este tiempo por mucho tiempo la iglesia estuvo basada en la unción de un hombre por mucho tiempo si queríamos milagros si queríamos ver la mano de Dios teníamos que esperar que venga un predicador conocido para ir y que ore por nosotros y que seamos sanos o si queríamos ser con una revelación fresca de la palabra tendríamos que esperar que venga un predicador conocido y perdimos la meta de lo que Dios realmente propuso en su corazón la Biblia dice que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no está hablando de un solo hombre está hablando de la iglesia escucha bien si la gente si la gente quiere ver la manifestación del poder de Dios no tienen que esperar venir a la iglesia tú eres un portador de la presencia de Dios porque el Espíritu Santo vive en ti porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo cuando tú aceptaste a Jesús la plenitud del Espíritu Santo descendió en tu vida se manifestó en tu vida el problema es que como nos acostumbramos a ser haraganes espirituales no pasamos tiempo en la oración no pasamos tiempo en la palabra no pasamos tiempo en ayuno entonces no vemos el mover de Dios y nos limitamos a verlo en hombres simplemente la idea original de Dios es que la iglesia sea la representante del reino de Dios en la tierra si la gente quiere ver el mover de Dios tiene que ver a la iglesia moviéndose en el poder de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? ¿cuántos se pueden levantar? ¿cuántos de ustedes? come on, wake up wake up, wake up la iglesia tiene que levantarse la iglesia tiene que levantarse la iglesia tiene que levantarse porque no simplemente podemos vivir del pasado tenemos que vivir del presente necesito que las personas no se me estén moviendo ok, seguimos entonces la palabra de Dios es la que va a abrir nuestro entendimiento y la revelación de quien es Dios y quien es la iglesia en la tierra tú y yo no somos una institución tú y yo somos la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra porque sus hijos reales vivimos en la tierra y vamos a ejecutar su voluntad en la tierra la iglesia tiene que levantarse la iglesia tiene que levantarse y el movimiento sobrenatural no es una doctrina es simplemente la activación del estado original de lo que Dios quiere para la iglesia tú te puedes mover en tus fuerzas y ese es un movimiento natural nosotros podemos crear estrategias en la iglesia para que venga personas y ese es un movimiento natural pero cuando la gente comienza a llegar comienza a ser impactada sin ningún tipo de estrategia es porque un movimiento sobrenatural se originó en el mundo espiritual cuando la gente comienza a sanarse sin pedirte que tú los ores por ellos ese es el movimiento sobrenatural porque quiere decir que lo que cargas que lo que está en ti comienza a manifestarse hacia afuera iglesia es tiempo de que nos levantemos es tiempo de que comencemos a cumplir lo que Dios nos asignó en la tierra como comienza un movimiento sobrenatural comienza en el corazón de Dios se necesita fe se necesita entender que no es en el pensamiento humano porque cuando comienzas a analizar el mover de Dios lo reduciste a lo natural escucha bien cuando comienzas a analizar el movimiento sobrenatural el mover de Dios lo reduciste simplemente a algo natural y si es algo natural un hombre puede hacerlo aquí hemos hablado por gente y se han sanado instantáneamente a la semana siguiente vienen y dicen oh fui al doctor oh sí ¿qué pasó? oh me dieron unas pastillas y ahora estoy muy bien pero ya estaba sana antes pero fuiste al doctor y te dieron pastillas está bien pero ¿quién te sanó? pero ¿quién te sanó? porque si lo limitas a las pastillas fue la ciencia la que te sanó pero cuando entiendes que fue Dios quien lo hizo le das la gloria a Él para un movimiento sobrenatural se necesitan sacerdotes todo intercambio entre el cielo y la tierra necesita un representante en la tierra y ese representante tienes que ser tú ¿y por qué yo? porque eres hijo de Dios la Biblia dice que todos los que creyeron en su nombre los que le recibieron les fue dado la protesta de ser llamados hijos de Dios ¿quién somos nosotros? hijos de Dios tú no eres miembro de una religión tú no eres miembro de una iglesia tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de señores aleluya aleluya oh aleluya entonces tú representas el reino ¿qué se necesita para un movimiento sobrenatural? ¿cuáles son los ingredientes? en primer lugar se necesita rendirse a Dios el domingo pasado yo sé que mucha gente se asustó porque yo dije que lo primero que sucede el efecto es hambre y sed y el problema es que cuando tú estás en la presencia de Dios tú tienes que estar dispuesto a morir es por eso que no nos gusta estar ahí porque sabemos que Él comenzará a revelar mira cómo le hablaste a tu esposa mira lo que estuviste mirando anoche mira las malas palabras que dijiste en el carro mientras nadie te miraba aleluya lo bueno que en el cielo hay un pitito o sea cuando tú dices algo una mala palabra se escucha en el cielo es la gracia de Dios es cuando comienza a transformarte y en la presencia de Dios se revela tu propósito en la presencia de Dios tu propósito es revelado hay gente que viene y me dice pastor ¿cuál es mi propósito? there are people who come to me and say pastor what's my purpose? if you don't know it how am I going to know it? el propósito es revelado en la intimidad en la intimidad el propósito de Dios el propósito para tu vida es revelado en la intimidad en la intimidad si no sabes el propósito if you don't know purpose are you ready? ¿estás listo? are you ready? ¿estás listo? si no conoces tu propósito de vida es porque no estás pasando tiempo en la presencia de Dios oh no pastor pero yo oro mucho yo paso horas orando orando y orando pero entonces ahora tienes que dejar de hablar y empezar a escuchar digan au chau que sea ay 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 es verdad a veces pasamos más tiempo hablando que escuchando que than hearing háblame Señor pero empiezas a hablar 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 y esas son mis necesidades es si le das la lista y después te quejas nunca me hablas Señor tienes que estar dispuesto a morir a ti lo que vamos a ver hoy día es el segundo punto de lo que sucede en el movimiento sobrenatural ¿están listos? lo que sucede después de tener hambre y sed que nos despertamos es que nos despertamos a nuestra conciencia espiritual tu mente escucha bien el campo de batalla del enemigo es tu mente lo voy a repetir nuevamente si tú entretienes pensamientos de derrota de enfermedad de muerte de maldición déjame decirte que muy pronto eso será una fortaleza no quiere decir que estás endemoniado lo que quiere decir es que estás dejando puertas abiertas para que el enemigo comience a destruirte los espíritus que Satanás envía a nuestras vidas para atacarnos para influenciarnos son terroristas espirituales tiran una bomba por aquí tiran una bomba por allá pero cuando estás en la presencia de Dios antes que vengan tú lo reprendes en el nombre de Jesús antes de que te toquen tú lo reprendes echas fuera tu mente tu pensamiento tiene que estar en la palabra de Dios en la voluntad de Dios cuando tu mente tus pensamientos se alinean a la voluntad de Dios no hay espacio para que Satanás pueda enviar algo ¿cuántos quieren vivir en victoria? llénate de Dios porque si te llenas de Dios no hay espacio para otra cosa aleluya si te llenas de la presencia de Dios si te mantienes en la manifestación de la gloria de Dios vas a estar lleno y no habrá espacio para Satanás para Satanás aleluya mira lo que dice la palabra de Dios vamos a hechos 28 de 26 al 27 dice ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis ¿por qué? porque lo están haciendo en lo natural iglesia deja de mirar a Dios en lo natural Dios no está manifestado en lo natural delante de tus ojos Dios se manifiesta en lo sobrenatural y su gloria se manifiesta en lo natural pero para que puedas ver su gloria tienes que verlo primero en lo sobrenatural es como funciona la fe la fe es creerlo antes de tenerlo ¿dónde lo creíste? en lo sobrenatural en lo sobrenatural seguimos 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 porque con el corazón de este pueblo se ha engordado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los ame la palabra corazón en el griego está hablando del espíritu del hombre entonces Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad espíritu de lo más profundo de tu ser y en verdad es la palabra de Dios si nosotros no nos despertamos al mover de Dios seguirás dormido y si estás dormido lo que Dios tiene para ti pasará adelante sin que tú lo veas hay tres cosas que pido aquí en la iglesia ¿cuáles son? reaccionar ¿cuál es la otra? ¿se acuerdan? recibir ¿cuál es la otra? expectar cuando tú vienes a este lugar tienes que expectar que Dios te va a hablar que Dios te va a hablar que Dios va a hacer algo en tu vida y apenas el mover de Dios comienza a manifestarse tú tienes que reaccionar tienes que reaccionar Caleb ven ¿lo vieron? cuando lo empujé él reaccionó ¿lo vieron? ahora prepárate ahora él ya está listo él tiene una reacción ahora ¿me entienden? cuando comience el mover de Dios cuando la presencia de Dios se comienza a mover yo tengo que reaccionar tienes que reaccionar si no reaccionas quiere decir que no estás honrándolo y si no lo honras no esperes recibir hay una cosa que es gracia que todos los hijos de Dios recibimos gracia pero otra cosa es un sello poderoso de Dios en tu vida y eso comienza cuando reaccionas a su presencia o sea cuando vienes aquí tienes que estar dispuesto a reaccionar ¿por qué te limitas en decir amén? es que me da vergüenza que vaya a decir hermano Pérez ¿qué importa lo que diga hermano Pérez? contágelo que reaccione también el gozo del Señor es mi fortaleza que reaccione también oh levanta tus manos oh no es que no usen el sobrante y ya pasó no importa la próxima vez usas levanta tus manos adora a Dios reacciona glorifica a Dios Él es digno Él es digno de recibir la gloria la honra y el honor por siempre no es para mí es para Él nombre de Jesús como encemos iglesia cuando venimos a cantar ay no cantaron el cantito que me gusta el de Hillsong Dios no escucha la música Dios escucha tu corazón Dios decodifica lo natural y lo transforma en lo natural para que pueda agradar a Dios escucha bien eso es tiempo es tiempo de que la vemos es tiempo de que glorifiquemos que nos levantemos que nos levantemos que despertemos de cualquier tipo de cosa que nos mantenga dormidos escucha bien el enemigo está interesado en mantenerte dormido pero cuando eres tocado por lo sobrenatural despiertas a la realidad de Dios en la realidad de Dios es cuando todo cambia es cuando lo imposible es posible porque no es en tu fuerza es en la fuerza de Dios cuando despiertas puedes ver lo que hay a tu alrededor si sigues dormido no verás lo que Dios está haciendo en nombre de Jesús en el nombre de Jesús Román 2.13 del 11 al 12 dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño que tiempo es el tiempo de que ser el aire dilo más fuerte es tiempo de que que tiempo es ahora que tiempo es ahora levantarte despertarte tenemos que levantarnos hay gente que está que se muera afuera hay gente que está que se pierde afuera hay gente enferma en los hospitales y la iglesia tiene que levantarse y mostrar un Dios real aleluya hay amigos tuyos que están que se pierden en las drogas hay gente amigos tuyos familiares tuyos que están que se mueren en depresión y lo único que puede darle libertad es el encuentro con el poder del Espíritu Santo aleluya y esto conociendo el tiempo el problema es que la iglesia no conoce el tiempo yo creo que Jesús viene pronto mi abuelo decía eso Jesús viene en mi tiempo no vino se murió antes pero casi todas las señales proféticamente se han cumplido y hay algunas que ya se cumplieron sin que nosotros sepamos Jesús viene pronto pero antes de que venga tiene que encontrar a su iglesia haciendo algo despertémonos pero ¿por qué la iglesia no se despierta? porque no conoce el tiempo porque no conocemos el tiempo porque hemos perdido lo profético hemos reemplazado lo profético por lo patético hemos comenzado a reemplazar todo el poder de Dios por movimiento humano por programas por nuevos locales y este año tenemos nuestro local pero nuestra fe no está en el local pero nuestra fe no está en el local nuestra atracción no está en el local nuestra atracción no está en el local nuestro máximo tesoro es que un avivamiento va a comenzar en el nombre de Jesús dice después que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz sed sobrios no se duerman porque si te duermes serás presa fácil serás presa fácil 1 Pedro 5.8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar a quien devora el león al que para mirando las maripositas el que está desprevenido el que está oliendo las flores la manada avanza pero ellos se quedan oliendo y al que está desprevenido ese es el que el diablo ataca en la iglesia el diablo ataca al que está dormido el diablo está tan interesado en que duermas que hasta te canta lulabies duérmase mi niño duérmase mi niño duérmase mi niño él te quiere ahí porque sabe que una vez que te levantes en el poder de Dios no habrá nada no habrá nadie que pueda detener la iglesia de Jesús aleluya ¿qué es lo que sucede? el enemigo nos quiere tener adormecido ¿para qué? porque si el enemigo te quiere tener adormecido sabe que mientras duermes estás alejado de la realidad en la cual te encuentras si yo hago una pregunta aquí y te digo ¿cuántas horas a la semana horas yo sé que muchos van a decir las que puedo o te van a decir de verdad pastor que hace tiempo que no oro y el problema no es que no lo hagas el problema es que no veas que es un problema como un hijo va a estar desconectado del padre como un ser humano va a dejar de comer y de beber porque el pasar tiempo en la presencia de Dios te alimenta y te hace crecer él te quiere tener adormecido porque si estás dormido por tu flanco por tu lugar por tu lado entrará a destruir la iglesia ¿sabes cómo comienzan los chismes? ¿sabes cómo comienzan los chismes? con la gente que está dormida ¿sabes cómo comienza el adulterio? con la gente que está dormida pero si estás despierto no te pueden engañar el otro día vi un video que una persona está durmiendo y se comienzan a registrar que lo graban y le dan un zapato le dicen te están llamando por teléfono y la persona agarra el teléfono ¿con quién quiere hablar? ¿quién quiere hablar? ¿después de diez segundos se da cuenta que era un zapato no era un teléfono ¿sabes por qué? cuando estás adormecido eres fácil de engañar ¿qué necesita la iglesia? ¿cómo nos levantamos? lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión tomar una decisión y después tenemos que refinar nuestra condición con Dios ¿qué es refinar? refinar es poner todo en línea correcta poner todo en orden y el orden que Dios quiere es a través de su palabra no es a través de tu buena voluntad no es a través de tus buenos deseos es a través de la palabra de Dios porque tus deseos pueden ser muy buenos pero si no están basados en la palabra de Dios estás alejado de la voluntad de Dios y si estás alejado de la voluntad de Dios su mano no está sobre ti yo quiero que su mano nunca se vaya de mí un tiempo en mi vida su mano estuvo fuera de mí su gracia su gracia no su misericordia estuvo ahí pero su mano no estaba sobre mí por eso que no quiero perderla iglesia tenemos que refinar tenemos que ponernos en orden porque lo más importante que tú tienes el tesoro más grande que tú tienes es que eres su hijo y como eres su hijo su mano está sobre ti cuando Daniel estuvo en otro reino él no era el más inteligente era inteligente pero no era el más inteligente pero fue mejor que todos porque porque la mano de Dios estaba sobre él la que va a crear la diferencia en tu vida es la mano de Dios sobre ti aleluya los negocios la gente que tiene negocio escucha bien tu trabajo tu esfuerzo es bueno pero lo que va a crear una diferencia de los demás negocios es la mano de Dios sobre ti en el nombre de Jesús escucha bien lo que va a ser que tus hijos sean diferentes es la mano de Dios sobre ellos es lo único que crea diferencia es lo único que crea diferencia nosotros en nuestra vida hemos visto como puertas se han abierto puertas que no merecíamos pero fue por la mano de Dios yo no me puedo olvidar de eso no es por mi esfuerzo no es por lo que sé no es por lo que oro no es por lo que ayuno no es por lo que ayuno no es por lo que ayuno es porque él nos ama y porque su mano está sobre nosotros la Biblia dice con amor eterno te he amado por eso que prolongué mi misericordia sobre ti por amor por amor tenemos que levantarnos tenemos que refinar poner en orden todo lo que somos para la gloria de Dios Isaías 52 de 1 al 2 dice despierta despierta vístete de poder oh hija de Sion oh Zion ropa hermosa Jerusalén oh Jerusalén Ciudad Santa porque nunca más vendrá a ti for the uncircumcised incircunciso ni inmundo and the unclean shall no longer come to you sacúdete el polvo levántate y siéntate Jerusalén en otra parte la Biblia dice miren a los egipcios nunca más los volverán a ver y eso fue porque la mano de Dios está sobre nosotros despierta iglesia wake up church debemos despertar nuestra conciencia a lo espiritual cuando Jesús fue bautizado dice que los cielos se abrieron se escuchó una voz que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó en su hombro esto es interesante no viene y se colocó dentro se colocó como una paloma en su hombro ¿sabes por qué? porque si tú mueves mucho una paloma lo mueves se vuela para que la paloma siga en el hombro de Jesús Jesús tiene que caminar despacio tiene que caminar mirando a todos alrededor con cuidado lo que tienes dentro de ti es para cuidarlo es para cuidarlo despiértate wake up porque si no te despiertas te caerás y lo que tienes se extinguirá se extinguirá ¿qué tenemos que hacer? tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios póngase de pie en nombre de Jesús 1 Samuel 3 del 1 al 4 dice el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí dice en aquellos días en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no era frecuente la visión no había la palabra del Señor y eran frecuentes las visiones escucha bien el movimiento profético se basa en la palabra de Dios no está basada en la idea de una persona está basada en el corazón de Dios en la mente en su voluntad que es su palabra que es su palabra dice que escaseaba las visiones ¿sabes por qué? porque los sacerdotes estaban llenos de sí mismos y no llenos de Dios escucha bien porque esto es importante dice un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no veía ya no podía ver un profeta que no ve es un profeta que está muriendo dice la palabra de Dios Samuel estaba durmiendo en el templo en el templo que tremendo los hijos que eran sacerdotes estaban en sus casas emborrachándose robando de lo que eran las diezmos y las cosas que traían de todos los tides y todas las ofrendas que estaban brindas pero el niño dormía en el templo dormía en el templo cuando tú haces de la presencia de Dios tu aposento tu lugar tu casa tu hogar ten por seguro que el enemigo no te podrá tocar que recibirás revelación y cumplirás tu asignación iglesia pero el niño dice el joven dice que tenía su colchoncito esa es mi idea mi versión y seguro que todas las noches se levantaba y decía tiene que haber algo más tiene que haber algo más más de prender los candelabros más de ver cómo matan las orejitas más de ver esos sacrificios y ser rociado la sangre tiene que haber más tiene que haber un Dios real que se preocupa de personas reales yo quiero ver más y los hijos de esta casa deben querer ver más deben querer ver más deben querer ver más 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 que el domingo sea nuestro culto y nos juntamos y estamos nos juntamos y nos abrazamos y nos damos cuenta y nos escuchamos los testimonios de lo que pasó durante la semana y nos escuchamos throughout the week aquí eres equipado you are equipped here impulsado you are empowered here you are inspired here empoderado you are empowered y enviado and you are sent pero tú eres la iglesia but you are the church fuera de estos cuotas outside of these four walls tiene que haber algo más there's gotta be something more there's gotta be something more in verse four this is the one that impacts me the most it says Samuel dice Jehová perdón el versículo 3 dice let's read verse three que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová it says that Samuel was in the temple lying down where the ark of God was where was he the ark of God was there the ark of God the ark of God the presence the presence I'm gonna tell you something more now but I won't go deeper into it where was the ark come on in the place in the place in the holy place and the bible and the bible says that only once a year one priest could enter into the holiest of holies to ask for forgiveness for the people but Samuel Samuel was there Samuel lived there it says and before the lamp of God went out it says that the Lord called Samuel before the lamp of this region goes out the lamp of this country goes out before the city before this region the Lord has called su presencia church and then it says Samuel 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 and you gotta say here I am here I am here I am how many of you wanna lift up yourselves and wake up and say Lord here I am if you wanna do so please lift up your hands with us and say Lord here I am here I am father send me Lord send me Lord to the people who are lost in drugs to the people who are lost in depression in sickness in resentment in anger in lies in failed marriages envíame a me Lord send me Lord send me Father here I am before your lamp goes out here I am envíame a me send me Lord I wake up from sleep and I wake up to work and act in the power of your love in the power of the Holy Spirit and fulfill my assignment here on earth I give you glory in the name of Jesus in the name of Jesus and God's people said amen come on church tommmm go tomm give me sound má or Gracias.